Durante el año pasado muchas personas acudieron a las diferentes jornadas de vacunación y también a completar el esquema básico que estuvo a cargo del área de salud de la CAE costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón. En total se aplicaron unas 73 mil dosis a toda la población, que incluye desde niños, adultos mayores y hasta personas con factores de riesgo, es decir, que padezcan enfermedades como la diabetes e hipertensión. El 99% se aplica en personas que pertenecen al cantón de Pérez Celedón y un 1% a personas que no son del cantón, pero que de alguna manera vienen a visitar, digamos familiares, y entonces se les aplica la vacuna que corresponda. El encargado de enfermería dijo que una de las mayores preocupaciones que tienen es que hay niños que se están quedando sin la aplicación de las vacunas correspondientes. En eso estamos un poco preocupados porque en el 2017 más o menos andamos con unas coberturas de un 91% a un 93%. Eso significa que por cada 100 niños se nos están quedando 7 o 8 niños sin ponerles la vacuna. Y eso sí es una implicación muy directa con los padres porque son los principales responsables de que los niños reciban la vacuna. Entonces en este sentido pues tenemos que insistir una y otra vez, haciéndoles el llamado a los padres para que cumplan con la vacunación de sus hijos, que más o menos nosotros les indicamos que cada dos meses se debe llevar al niño para que sea vacunado o para que le revisen el carnet y ver qué vacunas le hacen falta. De esas dosis, 34 mil vacunas corresponden a la campaña contra la influencia que se realizó a mediados del año. Que más o menos en junio, julio, estuvimos en una jornada de vacunación contra la influenza y se aplicaron una gran cantidad de dosis. Entonces, algunas personas se nos quedaron sin vacunar y así que ya no había vacuna, pues vinieron a reclamarnos que por qué se habían acabado, que ellos no se habían vacunado. Pero igual, tenemos que insistir en que cuando se hace el llamado porque hay vacunas y porque hay una jornada, las personas deben acudir puntualmente para que no se queden sin la dosis de vacuna. En este caso estamos hablando de la jornada de influenza. Los funcionarios del área vacunan a toda la población y el esquema contempla unas 14 diferentes, entre ellas contra la rubiola y la hepatitis. Para este año, los funcionarios del área de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social esperan seguir con la labor de vacunar para prevenir enfermedades.